¡Buenos días, señorita García! ¡Buenos días, amor! Te echo de menos. ¡Qué ganas tengo de besarte! Ya, bueno. Algún día. Se decreta el toque de queda. Todos los ciudadanos no autorizados deben permanecer en sus casas. Aumentan las tensiones al inicio de la semana 213 de confinamiento. Emerge una nueva realidad. COVID-23 ha mutado. Iniciando escáner de temperatura. Temperatura normal. Otra noticia terrible. Los nuevos datos confirman que el virus ataca el tejido cerebral. ¡De rodillas! ¡Eh, tranquilos, tranquilos, soy inmune! ¡No te muevas! ¡Soy inmune! Los fallecimientos se extienden a 110 millones a nivel mundial. Los infectados están obligados a ingresar en campos de cuarentena. Sara. Sara, ¿qué pasa? Departamento de saneamiento. Sara, háblame. Creo que mi vecina tiene fiebre. Sería mucho más fácil si me abriese la puerta. Señora Grant, ¿tiene visita? ¡Sara, por favor! ¡Sara, abre la puerta! ¡Sara! Sara, no abras la puerta. ¡No! ¡No, por favor! ¡No estoy contagiada! ¡No estoy enferma! ¡No estoy enferma! Iniciando escáner de temperatura. Tres, dos, uno. Anomalía detectada. Guardias armados llegarán dentro de cuatro a seis horas. No salga de casa o se le disparará. Sé que está en casa. Ya vienen. Tengo que dejarte. No, 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 no. ¡Sara! ¡Sara! Despídete de mí. Sara, no pienso dejar que te rindas. A veces tenemos que hacer cosas que no queremos para sobrevivir. Intento salvar a la única persona que me importa. No puedo ayudarte. Lo que quieres hacer es ilegal. Nico. Aquí estoy. Y recuerda, mantente segura. Cuerda y sana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!